Hola amigos, buenas tardes. Les saluda a Ludivina Montenegro desde los estudios de la época dorada. En esta tarde tenemos el grato placer de tener aquí como invitado especial a uno de los mejores cantantes del grupo Pegaso, a nuestro amigo Felipe de Jesús de la Rosa. Hola Felipe, pásale por favor. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, gracias por la invitación. A todos los amigos que son ya fanáticos de la época dorada, Ludivina, con este movimiento increíble que ha traspasado fronteras hasta Centroamérica, hasta España, ahí lo dan yo creo. Siéntate, vamos a escuchar. Ahorita en estos momentos nos trae su último material. Si les suben por favor ahí el ingeniero de sonido, vamos a escuchar el tema que vienes a presentar aquí en vivo y directo a través de las redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Que un beso quiero que me des Y guárdame en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Que un beso quiero que me des Y guárdame en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Excelente Esta es tu última grabación Claro Ok, pues estamos aquí por la gente que te está pidiendo Gracias, gracias Un saludo para todos los amigos que Les gusta la onda inmortal La onda del grupo Pegaso Yo soy ex Pegaso Ya no estoy con ellos Ya tengo ¿Cómo se dice Felipe de Jesús de la Rosa En la música? Pues hace muchísimos años Ya tengo una larga historia Empezamos Ahí en Nuevo León Mis primeros pinitos Con un grupo que tenía mi papá Un grupo que se llamaba Avance Pues ya llovió O sea, tú vienes de familia Sí, sí, mi papá era compositor Escribió algunos temas De hecho, una canción que yo canto Con los jueces Se llama Me quedé pensando Me quedé pensando, pensando y pensando Me quedé pensando Esa canción es de mi papá Gabriel Gilberto Ya, ya, ya no está con nosotros Sí Pero él compuso, pues Muchas canciones Le daba ahí a los grupos locales Allá en Allende, Nuevo León Yo soy de Allende, Nuevo León De Allende, Nuevo León Ahí empieza tu carrera Sí, en Allende exactamente ¿Con cuál agrupación empiezas Felipe? Pues ya profesionalmente con un grupo que teníamos Felipe López El Gol y Garza El Gol y Garza Pepín En Ciudad Mier, Tamaulipas El grupo se llamaba Centauro Cuando Pegaso, pues ya estaba pegando bien duro Nosotros teníamos el grupo en Ciudad Mier Con Mario González Un saludo para Mario Un abrazo para mi compadrito Mario González Este, esto fue en Ciudad Mier, Tamaulipas Hicimos dos discos El primer disco se llamó Centauro El segundo disco lo sacamos como Los Jueces O sea, tú siempre entraste con Sí Yo en principio fuiste cantante Sí, siempre, toda mi vida Sí Ok Y posteriormente, bueno, ya pasó lo de Pegaso Que se dividieron Que el pollo empezó a reclutar nuevos Ya cuando se hizo la división Los dos Pegasos Y pues yo me apunté Me apunté Pues yo viví en Cerralbo En Cerralbo, La Bolía Pues ahí era todo Era el cuartel general del grupo Pegaso Era en Cerralbo, La Bolía Y bueno, pues yo En aquel tiempo Te digo, nomás supe que se hizo la Que el pollo estaba reclutando gente Para el grupo, ¿verdad? Entonces, no Yo la apunté Me fui Y ellos ya estaban ensayando y todo Ya traían gente ahí El gorilla estaba tocando ahí con ellos el bass Y este Juan Antonio estaba en la voz cantando Víctor en la batería Entonces, ¿tú fuiste el primer vocalista de Hugo Pegaso? Pues yo era segunda voz en ese tiempo Juan Antonio era la primera voz Y yo entre... Empecé tocando las tumbas Y empecé a hacer coros, ¿verdad? O sea, ¿tú empezaste grabando por ahí? Segunda voz, sí La segunda voz Y en el primer disco, bueno Tuve la participación con dos canciones Que es Amigo Mío y Cuatro Cartas En el primer disco Uno de los más grandes temas Que Juan Antonio era el cantante Cuando se llamaba Muñequita La lluvia se movía Esos temas Este... Que hicieron Pues hicieron historia Se consideran como clásicos de oro Exacto ¿De qué año a qué año anduviste tú con Pegaso? Pues mira, yo estuve en tres ocasiones con el grupo Estuve... La primera vez que estuve Fue en el 86 Luego fue cuando Pues estuve Casi dos años Que fue cuando grabamos todos esos temas Y luego este... Salí del grupo Regresé dos ocasiones más después Y bueno, salí del grupo Y fue cuando hicimos el grupo Bandido En aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ya cuando regresaste Ya regresaste como vocalista Sí Primera voz Sí, ya Exactamente Ah ¿Cuál? Pues eran los dos cantantes Era Víctor Hugo Que le llaman el ruso El güero Un saludo para Víctor también Que si nos miran Y este... Pero ya no estaba Juan Antonio Ya Juan Antonio traía su bolsa en negro Ok ¿Y cuáles son las grabaciones Que más satisfacciones te ha dejado? Pues... Yo creo que... Pues muchas, muchas Con Pegaso Pues el... Primero Amigo mío Cuatro cartas Luego este... Ahm... Después que Con Bandido Pues hubo muchos temas Que la gente aceptó muy bien Sin ti Ven a mí La cita Pero lo que... Con la que más te identifica La gente es con electricidad Sí, sí, sí Bueno y los que conocen Un poquito más de mi carrera Pues con la de muchachita Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Una canción muy bonita De Miguel Gallardo ¿Hasta dónde llegas tú Con Pegaso? Pues anduvimos en Todo México Todo México Todo Estados Unidos En aquel tiempo No había el boom De Centroamérica Que todos los grupos Ya van para Argentina Paraguay Y yo ya fui Pero no con Pegaso Yo estuve con Gaivén Un año Con el grupo Gaivén del amor Y con ellos fui para Argentina ¿Al 3D o...? Pues en el transcurso De que estaba Después de Pegaso Y luego Que hicimos El grupo de los jueces En el baile Y luego me salí Salí del grupo De los jueces Y entré con Gaivén del amor Casualmente Entonces tú andas con Pegaso Cuando andaba al tope Que no había tanto Pegaso Oh sí No, bueno, no Realmente no Realmente este Pues los Pegaseros De aquel tiempo Era Zaz Que copiaba Pegaso Flash Tocaron un poco así Parecido Pegaso Cupido En aquellos tiempos Pero No, no Los Pegasos Se vieron Pues después Ya de los noventos Sí Ya después del momento 2000 Fue cuando empezó Más la fuerza De 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 todos los grupos Que Que ya invitaban al Pegaso Y que empezaban a hacer Este Cosas así ¿Verdad? Pero sí Sí, bueno Pues yo Yo estuve En esa época La época dorada De La Duda Que fue un golpe tremendo Un tremendo éxito Te digo Empezaste cuando andaba La gloria del Pegaso Exacto Porque haz de cuenta Que ya ahorita Hay mucho Pegasero ¿Verdad? Sí, bastante Ya Ya bueno Pues Sí Lo que pasa es que Se volvió un ícono De la música Pegaso Y pues Muchas generaciones De músicos nuevos Crecieron con Con ese Con esa Con esa música Entonces Pues Lo 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 manifiestan ¿Verdad? Y ¿Por qué te sales de Pegaso? ¿Qué es la razón? Pues por mi inquietud De 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 Pues que yo estaba al lado De un tremendo cantante Que era Juan Antonio Pues fue Es un maestro Maestro de maestros Y yo tenía mi inquietud De ser cantante Y bueno Pues al lado de él Pues no tenía nada Que hacer realmente Pues yo empezaba A cantar ¿Verdad? Pues me encantaba En ese tiempo Ahí decía el cantante Y pues ahí Era yo Amateo ¿Verdad? Tú querías sobresalir Más como Solo Exacto Sí Y pues O formar tu propia Propasión Y sí Y bueno Fueras la primera voz Exactamente Sí Y pues Gracias a Dios Bueno pues Se dio Cuando decimos Bandido Perdón De cantar ¿Bandido en qué año Se forma? ¿Fueras el fundador De Bandido? Sí Sí Fuimos Bueno la idea Fue mía Yo Este De De hablar con los muchachos Ya que terminamos De De estar con Pegaso Porque salimos varios Sabes De Pegaso Hicimos el grupo Bandido en Monterrey Y se viene ¿Eso en qué año era? Ay 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 Soy malo para las fechas Pero por ahí como en el Se me hace que no quieres Que hagamos cálculos ¿Verdad? Para hacer No 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 Como en el 88 Más o menos 89 Por ahí Yo creo Y te digo Entonces Estamos hablando Que Felipe de Jesús de la Rosa Es uno de los inmortales De la época dorada Porque la época dorada Se considera 60, 70 y 80 O sea de los 80 Sí Yo entré en el 86 Con Pegaso Oye ¿Cómo te rogaba yo Por una exclusiva? Ay no Pues aquí está Dos años y apenas Estás aquí No 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 Ah bueno te platicaba Que en aquel tiempo Que hicimos Bandido Mucha gente sabe Mucha gente no sabe Que Jorge Jorge Marzal De Cantante de los Cúbos ¿Verdad? Un grupo de mucho éxito Él está Así Estábamos mano a mano Él y yo De la mano Empezamos Hicimos el primer disco De Bandido Ok Él cantaba con nosotros Luego pues Hubo algunos desacuerdos Ahí Y para el siguiente disco De Bandido Que fue el número 2 Pues ya no estaba él Él hicieron los Cúbos El Gory Se fue El Gory El Baterista Nasa Sin Fuentes Y Jorge Marzal Se fueron para Para Ciudad Mantes ¿De dónde son ellos? En realidad así empiezan Todas las agrupaciones ¿Verdad? Se van formando Haz de cuenta que Viene siendo como Como una rama Se van diferentes Direcciones ¿Verdad? Pero van desde un solo principio Sí pues Es que todos tenemos inquietudes En cualquier negocio Este Los empleados Siempre van a querer Figurar y hacer ¿Cuántos años dura Bandido? Como dos y medio Casi tres años ¿Grabaron? Sí no fue No fue gran No fue gran Gran tiempo Hicimos dos discos Te digo el primero El primero Un disco que tuvo mucho éxito Donde venía Mujer Radina La Cita Porque tú no estás Muñeca Ojos de Perdón Ojos de miel Ojos de miel Te llamaron la canción Ojos de miel Y pues mucho éxito Ese disco Se vendió bastantísimo Presentación Bastantísimo Sí Presentación Por todos lados Andamos Este Pues recién salidos De Pegaso Pues el Pegaso Era el boom En ese tiempo Y este La gente nos aceptó Bastante bien Y cerraste Cerraste La situación Sí cerramos Lo que pasa es que Bueno pues La gente Pues no sabe Ni qué onda Ni qué Pero eso son Estas entrevistas Estas exclusivas Para la gente Que está Siguiendo Te sepa De dónde viene Felipe Jesús de la Rosa Cómo son tus principios En cuántas agrupaciones Has saldado Después de esa agrupación Qué fue de ti Bueno cerrando Que había No había La administración Del grupo A nosotros No lo manejaban ¿Verdad? Entonces Por causa De De La mala administración Del grupo Pues Fue que ellos Ellos se fueron Jorge Y Jorge Y el NASA El goterista Se fueron Para la ciudad Y ahí Hicieron su grupo Que eran los cubanos Y bueno Nosotros aguantamos Un poquito más Aguantamos Aguantamos Pero Las cosas Cada vez Venían de mal Pero Entonces Bueno Ya Vamos a cerrar Es que todo Tiene un ciclo Se acaba cuando Tiene que terminar A veces A lo que yo Estoy dando cuenta Todas las Entreses Que he hecho Muchos vienen De diferentes agrupaciones Hasta que ya Se tancan Una sola agrupación Que es la que Les da la raqueta Exacto Sí 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 Y bueno Pues ya de ahí Pues Terminamos esto Y a otros proyectos Siempre con la Con la inquietud ¿Verdad? Pues siempre Estábamos juntos Felipe López y yo Felipe López y yo El tecladista Sí El tecladista Bueno Que grabó la duda Muñequita Este Las agrupaciones Que tú me estás nombrando Eran en México Sí Todo era en México ¿Y cómo empieza Felipe de Jesús Aquí en Estados Unidos? Pues yo que vine Para acá Cuando En mi última Incursión con Con Pegaso Después de ahí Yo me quedé en el valle Me quedé en el valle Y Pues Junto con otros compañeros Que traíamos la inquietud De Pues seguir con la música ¿Verdad? Yo ya sentía que Mi Mi tiempo con Pegaso Había terminado Entonces Hicimos otra Incursión en el valle Que se amó Los jueces Que hicimos Cuatro discos Cuatro discos El quinto disco Ya salió con mi voz Porque Estamos hablando Hasta aquí Hasta donde vamos Llevamos un total De ocho discografías Sí Exactamente Sí Entonces Por eso me quedé En Estados Unidos Me quedé en el valle Entonces ya Ya de ahí Empezamos con La historia ¿Hiciste un receso De cuántos años Para poder estar aquí En Estados Unidos? Pues yo nunca paré ¿Nunca paraste? Que no Después de Pegaso Bandido Hicimos un grupo Bandolero Ciudad Miel ¿Verdad? Y este Y luego yo me fui Para Allende En la Bolivia En el Lancho Pues es que mi papá Tenía una fotografía En un estudio De fotografía Y él siempre quería Que yo le ayudara Y creía Pero ya andaba Muy ocupado En la música Y hasta que Le dije ¿Sabes qué? Pues ayúdame Porque ya no puedo Ya estaba grande Mi papá Y pues me fui para allá Y dije Pues aquí me voy Para que me quede En Allende Y pues ahí hago Un grupo también Porque yo siempre Nunca he dejado La música Entonces allá Con mis amigos De allá De mis paisanos Hicimos un grupo allá Que grabamos un disco también Ese se llamó Piel Canela Piel Canela Piel Canela Por allá En los noventas Pero como que Todavía querías algo más Sí, sí Bueno Lo que te digo Lo que pasa es que Después de eso Este No Ya me fui muy lejos Regresé Después de BANDOLERO Hicimos Piel Canela Cuando yo me salí De BANDOLERO Y hice mi hijo En Allende Y ya Ayudándole a mi papá Ahí con el estudio Pero Cuando me dieron La música siempre Entonces No, nunca me hallé Con la fotografía Entonces dejé eso Y hicimos Lo que fue El Los No Regresé con Pegaso Regresé con Pegaso Y pues ya empezamos ¿Tu segundo regreso? Sí Mi segundo regreso Con Pegaso Acá en las giras De Estados Unidos Y así Seguimos con Pegaso Andamos por todos Estados Unidos Y ese suspiro Es hasta dónde Llegaría No, pues que Estoy recordando Tantas cosas Tantas Tantas Vivencias Sí Muy bonito Pues No me arrepiento De nada Tú sabes Siempre En su época Uno cree que está Haciendo las cosas Correctas Y las hace Por algún motivo Siempre tratando De no detallar A nadie Así tomas tus decisiones Y haces tus cosas Y pues siempre Siempre No, esto fue antes Ese fue como en el Noventa Ah, ok Noventa En el transcurso Del noventa Al noventa Al noventa y cuatro Que fue cuando hicimos los jueces Yo estuve dos veces Con Pegaso Ok Sí Y platícanos un poco De lo de aquí De Houston Lo que andas haciendo Oh, pues aquí ando Todo lo que doy Pues ahora ya Con mi etapa De solista Oh, sí De solista Felipe de Jesús Cuéntanos algo Del inmortal Pues ¿Cómo nace Esa grupación? Estamos en el ¿Cómo te diría? Estamos en el Proceso de No tengo todavía El grupo de planta A veces me ayudan Unos músicos A veces otros Por eso no hago Una presentación Este Formal Formal ya En una portada De los músicos Porque La gente de aquí Te identifica Con esa grupación Sí, claro Sí, bueno Pues ya Ya te digo ya Ya con mi etapa De solista Realmente Porque Hasta que no tenga Ya los músicos Que se van a quedar conmigo Es ya cuando Los voy a presentar Pero estamos en eso En el proceso Pero tienes presentaciones ¿Verdad? Sí, sí, claro Sí, claro, sí Hemos andado por Chicago Este Por Chicago Por Indiana Por Ohio Este Supe de una gira tuya El mes pasado ¿Verdad? Sí, estuvimos con la Con la rodeada La banda de limón Por el estado de Indiana Y el estado de Michigan Wow Y te vas nuevamente En estos días Sí, vamos otra vez Para acá Igual Para acá Para el área De Para el norte De Chicago También También O sea que ya Hicimos una gira O hicimos otra Pues mira Realmente son giros De introducción Son de promoción De cuentos O sea No vamos ganando dinero Que hagas tú Pero Pero vamos de De introducción Sí, vamos de introducción Porque pues estamos En la promoción Ahora Dándonos a conocer Haciendo las plazas ¿Verdad? Sí Ya habrá dinero después Pero ahorita estamos Haciendo Haciendo el trabajo De promoción Cuéntanos un poquito De tu última grabación Pues mira Es esta canción Que estamos oyendo Exactamente Bueno esta canción Es una Es una canción Muy bonita Que se me pegó Bastante Pero Pero Yo no la conocía A mí me la presentó Nuestro amigo Mutuo Samuel Pérez ¿Él escribió esa canción? No, no, no Él me dijo Él No Yo Fui a su casa A visitarlo Bueno somos amigos Sí Y bueno Regularmente nos reunimos Ahí en su casa Para hacer música Y para platicar Y esto y lo otro Y yo le llevo Unos temas Que quería Traer una idea Para hacer algo Con esas canciones Y él me dijo Mira esta canción Mamá Esta canción me gusta mucho Escucha y que mira Escúchale Y yo la oí la canción La primera vez Y dije Pues no dije nada Pero con otro ritmo O así No es una balada lenta Esta canción es de un grupo Que se llama Hielo Ardiente Grupo salvadoreño El Salvador ¿Y por qué es esto? Pues me gusta Porque querías que te escribieran Una carta Sí Bien fuera de moda Ya no se usa Ya no se usa No pero como quieras Se usa Un texto Una carta Bueno Debería haber dicho Mándame un texto Por favor ¿Verdad? Sí Y luego resulta Que la canción Pues Pues Más que nada Para complacerlo A él Empezamos a Hacerla Ahí Ahí en su casa Usted tiene un estudio De graduación En su casa Y este Y pues contentos Y todos Estábamos ahí Pero ¿Dónde grabaste el video? El video lo grabamos Aquí en Houston ¿Sí? Sí Y por ahí Escuché que quieres hacer Otro video ¿Verdad? Ah sí Estamos con otro tema Del señor Mario Garza Una exclusiva Que Que Les va a encantar Es una canción Que va a ser un Adelántanos un poquito ¿De qué se trata la canción? Pues mira Es una canción Que Trata de 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 una controversia De Acerca del matrimonio Que Que este Pues Este El protagonista De la historia Tiene una Leve sospecha De que su mujer Lo engaña Ay pero ¿Cómo? De que su mujer Lo engaña Y que por ahí Le está poniendo Los cuernos Algo así Entonces este Pues no quiero adelantar mucho Porque tú sabes que Que este Luego Luego te copian Que la escuchen Sí Sí Luego me copio la idea Pero es Es eso De una historia De celos Entonces Si acabas de sacar Al mercado Esto ya Sí Escribe una carta Y ya estás pensando En otra Quiere decir que Vas a hacer un CD o cómo Sí ¿Sí? ¿Y todas las canciones Van a ser con Con video? Todas las canciones Van a tener su video Cuando termine La Décima El décimo video Puedes sacar el disco Eso Por eso vamos pegaditos Entonces Estamos a mayo ¿Ya te vendaste dos? Sí Ya la canción Ya está lista Entonces vas a sacar El CD En este año O no sabes Sí este año Sí Sí pues Yo creo que Si me llevo Una canción por mes Bueno pues Pero ya tienes Las canciones Seleccionadas Sí ¿Todos son covers O tienes varios? No 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 Son covers Y algunas Este Una Alguna canción Dos o tres mías ¿Cómo tuyas? ¿Tú las hiciste? Sí Yo no soy compositor Pero Pero sí puedo escribir Tengo algunos temas Sí Y vas a incluir Tres temas tuyos Tres temas míos Sí A menos de que Me lleguen Otras canciones mejores Bueno pues Ya veremos Pero el pensamiento Es sí Por lo menos Dos canciones mías Aquí estamos Sí ¿Cómo veron Jorge? Una violencia Aparte de cantarte Compositor Pues estamos hechos De la música Tú sabes Toda la vida Toda la vida Batallando y todo Y ya Activadas y todo Porque Pues ya ves como Entran unas corrientes Y nos hacen a un lado Y luego Ahí nos acomodamos Y luego llega otra corriente Y nos avienta para un lado Pero lo importante ¿Y quién es el habilista Pipo? De tus canciones Bueno mira No tengo una habilista No tengo una habilista Este Pero me Bueno vamos a hablar De este tema Tengo muchos amigos Que me ayudan Tengo montones De amistades Que siempre que yo Necesito una mano Ellos me la atienden ¿Quién fue la habilista De este tema De este tema Bueno fuimos varios Bueno fuimos No fuimos Yo contribuy un poco En la dirección Pero Alex Tristán Un buen amigo De aquí De Houston Tremendo músico Tremendo talento Tremendo talento Este Un genio Samuel Y pues otro Tremendo talento Mi amigo Sergio Arredondo De Montemorello Nuevo León Para toda la gente De Montemorello De Allende Nuevo León Eres ombligón Le dicen ombligones A los de Montemorello Ah ok Si A mi amigo Sergio Arredondo Este A cargo de Telefónicas Y Me gustó Fíjate Quedó muy bonito Y también la hizo De ingeniería de grabación Porque muchas cosas Tremendo de grabación En su estudio Wow Usamos varios estudios De grabación Para Esta es la primera Y la que estás pensando Ahorita estás buscando Unos modelos ¿Verdad? Ando buscando modelos Si alguien se apunta Por ahí Un matrimonio Ahí Que quiera Este O un par de novios Ya Y lo hacemos como que Están casados Y que Y Y este Y Vamos a ¿Qué tiene que tener la pareja? Ah Pues Pues Que sean fotogénicos Tú sabes Para que sean guapos Por eso yo no voy a ser modelo Vamos a ocupar gente Para que sean los modelos Pues yo creo que tiene que ser pareja Porque vienen besitos Y todo Sí Sí Pues definitivamente Definitivamente Vamos a A tener Este Pues tú sabes El trío de la controversia ¿Verdad? El mal tercio Que luego viene a ser Este La manzana de la discordia Wow El matrimonio Y el mal tercio Y ya tienes Ya tienes pensado todo Locaciones y todo No No Estamos Este Estamos ahorita En Con Con nuestro amigo Este Mister Palacios De talentos Proyectando talentos De Houston Museo Para él Que él va a ser El productor Del video Estamos coordinando Gracias Gracias Bueno y vamos a empezar Un programa ahorita Con tu música ¿Cómo ves? Ok Y por qué hiciste tanto Rodar pues conmigo No 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 Para nada Nada más Estás esperando Tener la canción Que estuviera En el En el Top Hit Parade ¿No? Y que sí Ha tenido bastante respuesta Bien bonita Montones de likes Y un choc La gente bien No se hagan nada Con Con esto que estamos haciendo De 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 Pues Tú sabes Poniendo en serio Pegacero Que es lo que Yo ando hoy Por muchos estilos Con bandido Con los jueces Con Pier Canela Pero tu estilo Es Pegacero La gente nunca me lo quitó Nunca me dejó Nunca me dejó Este Y estas actividades A lo mejor te vas a quedar así Sí A mí me encantas Muchas gracias A mí me encantas Es lo que Es lo que Perdón Es lo que Este Es lo que la gente No reconoce Entonces bueno pues Al público y a tus fans Lo que ellos quieran A la gente Lo que quieran Lo que quieran Y esta entrevista Es precisamente Porque tus fans Los querían Exactamente Para que veas Que estamos apoyando Aquí en la época dorada A todo lo que Se refiere a la música De De los ochentas Para abajo En este caso Tú eres uno de los clásicos De De La época dorada Pues aquí estamos Para lo que se ofrezca Para seguir la música Y entonces También vas a estar En alfombra Rock el año que entra Claro Qué chiflado Si no me quitan Yo ahí voy a estar Aunque no me inviten Ahí voy a llegar Pues te agradezco mucho Este especial Verdad De media hora Que le estás dando Aquí a tu A tu gente Para que sepan Para que conozcan Un poquito más de ti Y sepan tu trayectoria Estamos hablando De Pegaso De Bandido De Los jueces Un montón de grupos Pero ¿Qué más? Este Piel Canela Piel Canela Así es Pero bueno Ya Los inmortales El servicio inmortal Yo creo que nos vamos Vamos a quedar con Inmortal Ya Ya para siempre Pues tú eres El director De la agrupación Exacto No pues ya quédate ahí Porque Ya Hasta aquí llegué No Tienes mucho Que apúsenos todavía Hasta este grupo Llegué Ya Te vas a quedar Con este grupo Ya no has llegado Todavía hasta aquí Ya no vamos a quedar Como solistas Y con mi grupo Inmortal Bueno pues Aquí estamos Con Felipe Jesús de la Rosa Ahorita nos vamos A oír su Su disco Que nos acaba de traer Para estarlos poniendo Aquí en el programa De Don Jorge Rodríguez En la obra La obra dorada La cuna musical Y con usted Su amiga Ludivina Montenegro Con mucho amor y cariño Para toda la música De la época dorada Un beso Y muchas gracias Por estar aquí Felipe Al contrario Gracias a ustedes